Hola, 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 ¿cómo no estás? Espero que super mega bien que creen que vamos a hacer hoy, hoy vamos a trabajar un pedacito de pechuga, vamos a hacer unos taquitos para la dieta de pechuga, miren, yo ya tengo aquí, pues si ustedes no compraron su pechuguita así en filete, hay que hacerla en filetito, miren, o más delgadita, miren, y yo tengo una sazonadora aquí, ¿qué es lo único que voy a hacer? Yo le voy a poner, si ustedes no tienen o no quieren usar un sazonador, el mío es sabor naranja, hay que ponerle salecita, pero este sazonadorcito da muy buen sabor, y de ahí pues nada, facilísimo, en un sarténcito, en una bolsa, en lo que tengan ustedes, miren, yo lo único que voy a poner es poquita cerveza modelo, poquita, es opcional, les aseguro que da un sabor rico, y de ahí lo único que vamos a hacer, ponen tantito limón, ya ven que la cerveza sabe rica con limón, y pues ahí la revuelven tantito, dependiendo, yo solamente voy a hacer aquí una, voy a marinar una, y pues ahí miren así, la dejan mínimo una hora, pero si la pueden dejar en la noche, para el otro día, uy, sabe más rica, pero si no, una o dos horas, dependiendo, aquí yo ya tengo lista una, miren, pues que es lo único que vamos a hacer, yo ya tengo acá un comal prendidito, o en una cacerola donde quieran ustedes, donde sea mejor para ustedes, yo lo engraso para que no se pegue tanto, solo una engrasadita con una servilleta, una cacerolita, la escurren, y pues nada, miren, la escurren tantito, y la ponemos acá, ahí que se hace, la dejamos que se hace por un lado, y luego por el otro, para continuar, y pues nada, mientras mi pechuga se sigue asando, yo voy a picar cebollita morada, pueden picar blanca, voy a picar tantito jitomate, y cilantro para mis taquitos, y también voy a lavar, voy a hacer de tortillas, pero también voy a hacer unos de nuestra lechuga, así que también de una bola voy a sacarlas, con cuidado, ustedes si quieren las otras, o estas, dependiendo, vamos a sacar las hojitas, de una por una, y yo primero las saco, y ya de ahí las llevo a lavar, vamos a sacarlas, miren así, así las voy a ir sacando, tratar de sacar de una por una, para llevarlas a lavar así, así como me vayan saliendo todas, las voy a ir sacando, y pues nada, miren, aquí ya las estuve sacando, si ustedes prefieren comprar la otra, que es más fácil, la que es para ensaladas, que no da trabajo, porque no se rompen, pues mejor, yo aquí saqué algunas, porque voy a hacer también de tortilla, no solo de lechuga, y pues nada, mi pechuga, como pueden ver, miren, ya está lista, listita, listota, bien doradita, y mientras voy a poner unas tortillitas, a calentar aquí en la misma cacerola o sucomal, donde tengan, y que es lo único que vamos a hacer con esto, pues únicamente lo voy a picar, todo así, miren, picadito ahí con cuidado, porque si está calientito, no pueden dejar enfriar tantito, lo picamos, ya que está asadito así, miren, picadito, bien, es lo que voy a hacer con todo, y pues nada, preparar nuestros tacos, yo voy a hacer, ya la tengo picadita aquí, esta carne sabe riquisísima, esta pechuguita, con la cerveza, el limón y el de ese, le da, miren, yo le pondría frijolitos de olla, poquito, y ahí si ustedes quieren, no, a nuestra lechuga igual, aquí queda como una ensaladita, aquí esta hoja la voy a desdoblar, miren, así poquitos, no es tanto, de ahí le agrego la pechuguita, la pechuguita, al gusto, ya si ustedes quieren mucha, pues mucha, incluso no los pueden dejar sin frijoles, yo me haría, pues ahí, de los dos, para así, ya saben, no la dieta tan forzada, y de ahí, pues le pondría su cilantro, y a ustedes al gusto, le pongo su jitomatito, miren, queda como una ensaladita, esta de acá, miren, su jitomatito, y su cebollita, ya ustedes ponieronle su gusto y su estilo, la cebolla, yo voy a poner la moradita, ustedes la que ustedes quieran, y pues nada, miren, así quedarán estos deliciosos taquitos, yo le pondría unos rabanitos, aquí nomás de decoración, y a ponerle su salsita, miren, a uno, su salsita, uy, estos taquitos son riquísimos, miren, y su limoncito, uy, a disfrutarlo, lo mismo hacemos con los de nuestra lechuga, y pues ya saben, agarrar su taquita así, y a disfrutarlo, uy, igual del de la lechuga le ponen todo, y pues miren, lo mismo, lo agarran y así, su taquito, obviamente este es diferente, y a disfrutarlo, lo miran tirando el rabanito, y pues nada, ya sabes, por si te animas a hacerlos, ponle tu gusto y tu estilo, y hasta la próxima, cuídense.